Activistas indios realizaron el miércoles una protesta contra el proyecto de ley de enmienda de ciudadanía. En Nueva Delhi, la aprobación del proyecto de ley otorgará derechos de ciudadanía india a los refugiados hindúes, jainistas, budistas, Sikhs, Parsi o comunidades cristianas procedentes de Afganistán, Bangladesh y Pakistán. El ministro del interior de la India, Amir Shang, presentó el proyecto de ley de enmienda de ciudadanía en 2016 en la Cámara Baja del Parlamento el 9 de diciembre. China no se unirá a las conversaciones con Rusia y Estados Unidos sobre un nuevo acuerdo de control de armas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que debe incluir a China si se va a extender. El presidente ruso Vladimir Putin favorece una extensión del pacto, pero Trump ha dicho que quiere que se incluya al país asiático. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Chun Jin, dijo que su país no está dispuesto a unirse a las conversaciones y que su posición fue entendida. Docenas de manifestantes libaneses se reunieron el miércoles frente a la Embajada de Francia en Beirut, denunciando lo que describieron como intervención extranjera en los asuntos libaneses. Los manifestantes pidieron a los líderes reunidos en Francia que no brinden asistencia financiera a un gobierno que ya no reconoce ni a los funcionarios contra los que han estado protestando durante casi dos meses. Las manifestaciones a nivel nacional estallaron el 17 de octubre sobre una economía embicada. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.